Estudiantes del último año de diversificado podrían retomar la modalidad de alfabetizar como parte del seminario requerido por el Ministerio de Educación, previo a optar a un título de nivel medio. Por disposición del Ministerio de Educación, los estudiantes del último año del ciclo diversificado podrían alfabetizar nuevamente, esto sin dejar a un lado el seminario como requisito para graduarse. La alfabetización se pretende efectuar como parte del Pacto Hambre Cero en el interior del país, mientras que el seminario, como es costumbre, abordará un problema de carácter nacional. El próximo viernes las autoridades educativas darán a conocer la resolución final, que podría colocar un grado más de dificultad para los alumnos de diversificado, bajo el argumento que en varios departamentos el porcentaje de personas analfabetas aún es grande.